La noticia de la presidencia del día de ayer fue el lanzamiento de lo que ha llamado el presidente Abinader, estrategia de lanzar lo que llama marca país. Lamentablemente se ha empañado con unas declaraciones, acusaciones de plagio, la creatividad del logo, como se va a presentar el emblema de República Dominicana a nivel internacional. Pero sobre ese tema yo no voy a tratar. Ahí supe que un ruso diseñó esas letras, como de costumbre, en la red global del Internet, las puso a la venta para el uso, las compró una publicitaria, creo que fue Craneo, y simple y sencillamente usaron esas letras, pero cobraron 32 millones y las presentaron como algo original y creado. Pero el caso es que con esto vamos de nuevo a la imagen. Luis Abinader, nuestro presidente, está relanzando lo que se ha visto que es el eje de su política de gobierno, que es el sector turístico. Nosotros nos imaginamos que parecen ser compromisos con la familia Bichini para la pre-campaña de David Collado para 2024, porque mientras el país sigue muriéndose de hambre, muriéndose la gente de COVID, mientras seguimos viendo que todo el mundo sigue delinquiendo en las calles y que todo el mundo sigue sin mascarillas, violando todo y violando el toque de queda, entonces se lanza la marca país. Eso es importante, tenemos que reinsertarnos en el mundo y sobre todo saliendo de esta situación de la pandemia en que vamos todos los países a quedar en un desbarajuste en lo que se refiere a comercio internacional. ¿Para qué se está tratando de lanzar lo que se llama marca país? Para que ustedes comprendan el concepto, es poner a la República Dominicana presente en diferentes medios de comunicación, en las redes globales del Internet, en canales internacionales, en foros, en lo que se vaya a realizar como ferias turísticas, cuando logre de nuevo realizarse. Europa está cerrando de nuevo, Norteamérica está cerrando de nuevo, y nosotros gastando millones en promover el país, mientras los países que serían los principales focos hacia los cuales van dirigidos todos estos esfuerzos, toda esta campaña, van cerrando. No, pero, amén, si quieren gastar todos esos millones, nosotros seguiremos de pendejos pagándolos para fomentar la inversión, el interés internacional, la inversión extranjera y el turismo en un país donde no se les garantiza la energía eléctrica, donde no se les garantiza ni siquiera la seguridad ciudadana porque sigue campeando por sus fueros la delincuencia, donde no se les garantiza agua potable, donde no se les garantiza la libre competencia en igualdad de condiciones. Entonces, estamos anunciando algo, estamos rentando la casa, pero todavía están los blocs sin poner en la ferretería. No, señor presidente, si está bien, ojalá que esto se traduzca a futuro para República Dominicana. No podemos decir que es negativo porque no lo es. Pero primero, para que la gente venga aquí al país como turismo, hay que resolver los problemas para que pueda ser viable, que ahora mismo es el sector salud por la pandemia, que no han podido, no han querido y hacen todo lo contrario para controlarla. ¿Cómo vamos a traer turismo mientras el COVID sigue y todo el mundo sigue violando el toque de queda y violando el distanciamiento social y nadie, casi nadie, se pone la mascarilla? Eso hay que resolverlo antes de lanzar la marca país. ¿Cómo va alguien a invertir? ¿Dónde se va la luz todos los días? ¿Cómo va alguien a invertir? ¿Dónde matan a personas y los asaltan todos los días? Hay que resolver eso primero antes de estar gastando en lo que no es prioridad para República Dominicana.